¿Qué onda gente? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con Tarquestaño. Les dije que traeríamos un maratón de partiditas que vamos a jugar. Bueno, necesitamos acabar este juego. Vamos a ir al patio otra vez. No tengo muchos personajes. Vamos a llevarlos de level 5 para que puedan subir. Leproso con esto. Precisión y crítico. El cazarrecompensas. Cazarrecompensas con mucho daño al señalado. El cruzado. Sanaciones a full porque va a ser nuestro único sanador. No tenemos para más. Y las rompescudos que nos va a servir para daño. Vamos a jugar entre avance de las rompescudos y el cruzado porque no tenemos para más. Así que vámonos. Patio y provisión. ¿Los deseas construir una invitación? Sí. Bueno, nos regalan comida por el granero. Está bastante bien. Metemos un stack de comida. A ver, vamos a llevar unos tres de sangre. Cuatro. Dos palas, dos vendas, dos de esto. Y poco más, creo que ya. Vámonos. A ver cómo resulta esto. Necesito que suban de nivel, sobre todo. Vale, vámonos. A ver aquí dónde. Puta madre. ¿Dónde nos quedamos, primo? Ok, recuerdo. Traigo mucha cura de estrés con el cruzado y sobre todo... Uf, buena evasión, güey. Buena evasión, primo. Si escuchan mucho ruido de fondo es porque... A ver... O sea, que por aquí... ¿Qué onda? Ya estará el boss. Nah, no creo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Conectará con esto? Sí, perfecto. Perfecto porque voy a ir a checar qué hay aquí. No toquen eso. Bueno, ¿qué me da esta cosa? A ver, Darkest... Siempre me olvido de poner. Vale, esta cosa si le metemos venenos, saca... ¿Qué cosa? Nos da cura de estrés y si le metemos una pala nos da leña. Creo que me conviene la leña. Vale, esto es cura de estrés. O... Como voy bien, lo voy a dejar. Nada más quiero checar el camino aquí que nos encontramos y regresamos para ver aquí. Esto es lo mismo. Sería... No, no voy a gastar la pala ahí que se quede. Vale. No, no voy a gastar la pala. Bueno, lo que me gusta de esto es que si se dan cuenta, le dimos a todo el mapa, eh. O sea, visitamos todos y cada una de las partes que tiene disponibles. Así que, imagino que por aquí viene voz. Imagino. Vale, veo que es un camino bastante lineal. Ok. Combate, a ver cómo nos va. Vale, tamaños 2. Nos vienen bien y qué bueno que sale esta primero porque le puedo meter bien con el cruzado después. Con esto vamos a jugar mucho, con la Shieldbreaker y este muchacho que va a marcar. Y se nota el daño, eh. Traemos este trofeo de Wolf y marcarlo más el otro. A ver, pégale. Bueno, le metí el debuffo este de 40 menos de daño, así que nada. La Shieldbreaker es lo único que va a hacer. Avanzar y retroceder con el otro. Acá, lo que va a hacer. Acá, lo que va a hacer. Y ahora. Me metió tres aullidos seguidos, no chingues. O sea, nueve de estrés, por ronda, y este muchacho que no pega, uff, cuánto de evasión tiene, 26 de evasión y nadie le da, a ver, a ver, daño, bien. O sea, nueve de estrés, por ronda, y este muchacho que no se desvanece. O sea, nueve de estrés, por ronda, y este muchacho que no se desvanece, o sea, nueve de estrés, por ronda, y este muchacho que no se desvanece. ¡Suscríbete al canal! 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 Buena Gea wey, que buena Gea, espero que le meta una si también a la Shield Breaker y ya chingamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la condesa. La condesa. Pero imagino que es igual. Misión épica. no? Si. Es.. Es meterte y buscar a la condesa. Su trofeo es curación 50% recivida ד Raban Music Corvezole, simenoyle 25%, civil Forraji sube Mal angel televisión carbensí, le Soy sincero y me da hueva inarla. Le tengo hueva de matarla me quiero ir a dar que es Danyón ya, de hecho creo que es lo que voy a hacer voy a hacer incursiones ya la adversa daño. Para ir terminando este juego, porque voy a tardar otros que les gusta 20 si me voy aquí bueno y tal parte lo hicimos en unos 34 capítulos son otros 34 capítulos y no quiero que termine aquí vamos a dejar por aquí carnalitos la siguiente va a ser ya la dar que es dan yo y si me mata personajes ahí sí voy a tener que ir forzosamente o cuando menos puedo investigarla y hacer el combate final cuando la encuentre pero bueno dejamos de momento por aquí como siempre es con mucho tiempo y nos vemos en la próxima